Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Un saludo cordial para todos ustedes, amigos que nos ven a través de este medio de comunicación. Estamos trabajando aquí para ustedes, llevándoles a cabo este programa llamada La Biblia, Palabra Viva. Para todos ustedes que esa palabra viva se hace en nosotros. Yo soy el padre Raúl Rojas, denominado ahora el Heraldo del Evangelio. Quiero hablarles del domingo 24 del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo B del Evangelio que se proclamó el día de ayer domingo. Entonces el tema del Evangelio del día de ayer es la confesión de Pedro. Eso está en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10 de los versículos 27 hasta el versículo 40, más o menos, de 39. Sí, señor. Entonces ahí en este evangelio nos está relatando que Jesús sacó, se llevó por la región de Cesarea y de Filipe o de Filipo, esa región alejada de donde estaban los fariseos y donde estaban también los, bueno, estaban los fariseos y los críticos de Jesús. Jesús sacó a los apóstoles a un lugar aparte y allí les hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces empiezan a decir el coro de todos los apóstoles, a decir unos que Juan el Bautista, otros que Elías u otros que algunos de los profetas. Y entonces Jesús les voltea la pregunta y les dice, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón, que es como el que habla, el que maneja como el coro de los apóstoles, como la boca de los apóstoles, les dice a Jesús, tú eres el Mesías. Esto dice el texto aquí del Evangelio de San Marcos. Entonces yo les quiero presentar esa primera parte y en otro programa vamos a poner la segunda partecita. En esta primera parte Jesús saca a sus discípulos a una región lejana donde están los escribas y los fariseos para interrogarlos. Pero resulta que en esa región por donde han pasado de tiro y sidón, donde Jesús hizo la gran cantidad de milagros delante de ellos y delante de toda la población. Allí le colocó los dedos o le metió los dedos en los oídos al sordomudo y le puso la saliva en la lengua y él recuperó la capacidad auditiva y la capacidad de comunicación, él habla, ¿cierto? También en esa región él sanó a la suegra de Pedro. En esa región sanó a muchos enfermos y le llevaban a muchos enfermos para que el Señor los tratara. Entonces descubrimos nosotros que una región donde hace toda una cantidad de milagros y signos de potencia y les da una catequesis eficaz, anuncia parábolas a la gente y la gente queda asombrada. Y por eso, por ejemplo, el día que estaba sanando la suegra de Pedro, ese día le llevaron a una cantidad de enfermos, paralíticos, endemoniados, salían los espíritus. En fin, el signo de que estaba mostrando con sus actitudes quién era. Ahora le pregunta a ustedes que han estado conmigo, ustedes que han compartido conmigo, ustedes que han visto los milagros, ustedes que me han escuchado, ¿para quién soy yo para ustedes? Dice el Mesías. Dichoso tú, dice el Evangelio de Mateo, dichoso tú, Pedro, porque eso no se lo ha comunicado ningún hombre de carne y hueso, sino mi padre, ¿cierto? A él le dice hijo de Jonás, dichoso tú, hijo de Jonás. Cuando le dice hijo de Jonás, le está dando una identificación a Pedro de quién es él, un ser humano, hijo de Jonás, un hombre de la misma esencia de Jonás, de la misma naturaleza que Jonás. Cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Mesías, está reconociéndolo como el hijo de Dios, de la misma esencia, de la misma sustancia. Ese es Jesús, es el mismo. Entonces está diciendo Jesús es Dios. Ese es el reconocimiento de Pedro, es la confesión de Pedro, que anuncia a Jesús como el verdadero Mesías, el Cristo, el que tenía que venir al mundo. Él es para Pedro, ¿no? Y entonces viene el primer anuncio de la pasión enseguida y le empieza a contar. El hijo del hombre tiene que padecer mucho por manos de los sumos sacerdotes, de los ancianos, será entregado en manos de las autoridades, lo matarán, lo crucificarán y al tercer día resucitará entre los muertos. Aquí hay otro tema maravilloso, especial para entender ese aspecto. ¿Cuál es el tema? Resulta que en esta región se estaba viviendo unos acontecimientos especiales. Mire, cuando a una persona le querían quitar toda su dignidad y todo, lo arrastraban, lo humillaban, lo maltrataban, era una vergüenza. Entonces, Pedro lo que no quería era que Jesús muriera bajo esa vergüenza de la cruz, arrastrado, golpeado, maltratado. Y le dice, Señor, no, lo llama a un lado y le dice al Señor, lo increpa un poco, le dice, Señor, no, por favor, no puedes morir así. Bueno, le dice una cantidad de cosas y Jesús por eso le dice, quítate de mi vista, Satanás, o ponte detrás de mi Satanás, porque no piensas como Dios, sino que estás pensando como los hombres. Eso es lo que nos dice. Entonces, ahí está mostrando que él se está oponiendo a que Jesús recorra el camino del Calvario para llegar a la cruz. Esa es la oposición. El que se opone a eso es Satanás, primero que todo en el desierto, nos lo cuenta Mateo 4 en las tentaciones de Cristo, ¿cierto? También Lucas y también ese tema lo trata aquí el evangelista San Marcos. Entonces, a nosotros nos dice eso, oponernos a la cruz como lo está haciendo, estamos ocupando y haciendo el papel de Satanás. Hasta ahí esta primera parte que luego ya les responderé en la segunda parte. Les agradezco su atención. Dios los bendiga. Les conceda un feliz día, una feliz mañana. Que la pasen maravillosamente. Que tengan una semana rebosada de grandes bendiciones. Un feliz día para todos. ¡Suscríbete al canal!